En esta presentación, echaremos un vistazo a un tipo general de estrategia de respuesta cuando se responde al riesgo de incorrección material. Recordar, nuestro objetivo aquí, como auditor, es echar un vistazo a esos estados financieros, dar una opinión sobre el estado financiero para ver si están de acuerdo con algún tipo de norma, que suelen ser normas de contabilidad generalmente aceptadas. Por lo tanto, estamos buscando aquellas partidas que van a ser incorrecciones materiales-desviaciones materiales de las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Y queremos pensar en el proceso de pensamiento para responder al riesgo de esas inexactitudes materiales. Aquí hay un diagrama de flujo que revisaremos en el que podemos visualizar básicamente el proceso de pensamiento a medida que pensamos en una incorrección material. Por lo tanto, vamos a evaluar el riesgo de incorrección material a nivel de estados financieros y aserciones. Así que tenemos el riesgo de una incorrección material, vamos a comprobar que a nivel de estados financieros, así como a nivel de aserciones, vamos a empezar con un nivel de estados financieros. Porque si hay riesgo, si observamos este riesgo, y decimos que esto es algo que puede tener un efecto en los estados financieros en su conjunto, nuestro objetivo final, si estamos diciendo que va a haber una incorrección material o que hay un riesgo sustancial de incorrección material a nivel de los estados financieros, entonces podríamos analizarlo a ese nivel, porque ese es nuestro objetivo para darle una opinión sobre si los estados financieros están o no libres de incorrecciones materiales. Entonces, ¿estos riesgos se relacionan perversamente con los estados financieros? En caso afirmativo, vamos a desarrollar una respuesta general a nivel de estados financieros. Ahora, si la respuesta es no, entonces queremos considerar esto en el nivel de riesgo de aserción. Y puedes pensar en esto a un nivel más granular. Así que podríamos decir, bueno, si no es a nivel de los estados financieros, que este riesgo, creemos que va a tener un impacto material a nivel de los estados financieros. Todavía queremos considerar si tiene un impacto en el nivel de aserciones. Entonces, las aserciones, las aserciones individuales de la gerencia recuerdan que revisamos básicamente los tipos de aserciones que tiene la gerencia. Queremos poner a prueba esas afirmaciones específicas. Y aunque algún tipo de incorrección puede no ser algo que vayamos a decir, oye, esto tiene un impacto material directamente en el nivel de los estados financieros. Todavía queremos considerar si tiene un impacto en el nivel de aserción, porque vamos a establecer un umbral de incorrección o un umbral de incorrección tolerable por aserción. Por lo tanto, todavía queremos considerar básicamente cualquier tipo de riesgo o riesgo material en ese nivel de aserción, así como determinar que podría salir mal en el nivel de aserción, y luego diseñar procedimientos de auditoría para el nivel de riesgo de aserción. En ese momento, respuesta de los auditores a la evaluación de riesgos El auditor puede hacer lo siguiente para responder al riesgo a nivel de estado financiero o a los riesgos a nivel de estado financiero. Esta podría ser la respuesta del auditor asignado al personal con más experiencia o conocimientos especializados. Entonces, si vemos un riesgo, un riesgo a nivel de estado financiero, ¿qué podemos hacer al respecto? Parte del plan que podríamos querer poner en marcha a medida que avanzamos en el proceso de auditoría es decir, oye, vamos a poner personal más experimentado o más especializado. Vamos a poner gente que tenga más experiencia en el proceso de auditoría en general o posiblemente gente que tenga más experiencia con un conjunto particular de problemas. En un tipo particular de auditoría. Posiblemente estamos haciendo problemas relacionados con una industria específica o problemas relacionados con un tipo específico de actividad que estaban fuera y que estaban dentro de esa auditoría en particular. Revisaré la selección y aplicación de políticas contables para identificar el sesgo que puede crear una incorrección material y agregaré elementos adicionales de imprevisibilidad en la selección de procedimientos de auditoría.